Por unanimidad, la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate la iniciativa que busca regular el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en el país. Conozcamos qué piensan algunos ciudadanos sobre esta iniciativa aquí en La Gente Opina. Los congresistas de esta célula legislativa dieron luz verde a esta iniciativa que pretende reglamentar la venta y consumo de estos aparatos electrónicos, impidiendo que a través de internet o de cualquier otro sitio los niños y adolescentes tengan acceso a estos productos que contienen nicotina u otra clase de sustancias dañinas. El senador José David Name impulsó un proyecto de ley que busca actualizar la norma 1335 de 2009, precisamente generando que estos dispositivos tengan las mismas prohibiciones que un cigarrillo tradicional. El ponente único a este proyecto de ley, el senador Eduardo Pulgardaza, señaló que con esta iniciativa se busca la posibilidad de construir unas prohibiciones claras como las que tiene el cigarrillo y el tabaco. La ley, la ley que estamos aprobando, esta ley es la que va a organizar de que los menores no puedan consumir el tema del vapeo ni del cigarrillo electrónico, de que a los menores se les prohíba la venta y eso es lo que queremos controlar, que los padres puedan decir, aquí hay una ley que dice que está prohibido que usted consuma cigarrillos electrónicos y el vapeo famoso que tenemos hoy en Colombia. En Casa de Leyes quisimos saber la opinión de los ciudadanos acerca de este tema que hace su curso en el Congreso de la República. Para tener también un poco de control sobre este tipo de cigarrillos y que no todas las personas, los niños tengan acceso a este tipo de cigarrillos, entonces sí estaría de acuerdo. Todo lo que venga en pro de que se disminuya el consumo del cigarrillo sería bienvenido en la legislación colombiana. Yo pienso que sí debe hacerse porque todas las personas que los usan deben estar conscientes de a qué están exponiéndose, de cómo funcionan y pienso que los niños o personas de pronto de mucha edad no deberían estar expuestas como en cualquier lugar o en cualquier momento a esto porque les puede acarrear consecuencias o puede de pronto en niños ser como la puerta de entrada para otras adicciones. Esta iniciativa pretende prohibir la venta directa o indirecta de productos de tabaco y todo lo asociado que contenga este producto en cualquiera de sus presentaciones a niños y adolescentes en todo el territorio colombiano.